Soy Jessica Espinosa. Trabajo en un instituto de estadística desde el 2003. BEDU lo conocí gracias a un compañero de trabajo. Me envió el enlace para la convocatoria de becas Santander. Cuando me llegó el aviso de que había ganado la beca, la verdad es que me sentí muy emocionada. La metodología mixta, la verdad es que yo había tomado ya varios cursos totalmente en línea. 100% en línea sí lo que notaba es que, por ejemplo, los profesores, por muy comprometidos que estén, te mandan tu PDF o te mandan las indicaciones de lo que tienes que hacer y como que te sientes aparte o te sientes aislado. Y con esta metodología mixta son varios los beneficios. Por ejemplo, estás tú al mismo tiempo con el experto y con tus compañeros, todos conectados. Igual no nos vemos, pero sabemos que estamos todos ahí juntos. Está padre porque, por ejemplo, a veces alguien tenía una duda y te das cuenta de China es la misma duda que tengo yo y nos damos cuenta de que varios tenemos esa misma pregunta. El mismo experto te va dando la confianza también todos, con todos los expertos, tenías la confianza y la apertura de preguntar. El curso realmente superó mis expectativas. Yo, por la duración, seis meses aproximadamente, yo creí que sería como una introducción, pero en realidad el dinamismo de los temas te ayuda a irlos adentrando un poco más. Es una pauta para ya tú arrancar y continuar y seguir investigando más a fondo, pues totalmente aplicable a lo que yo me dedico, a lo que estoy haciendo. Yo creo que lo que más me gustó sí fue ya el desarrollo del proyecto final, del Prototype Bay, porque pones en práctica todo lo que ves en el curso. Esto vale la pena, en realidad vale la pena, respecto a aprender con BEDU, si no los conoces. También te recomiendo mucho investigar, hay información, hay opiniones. Es todo un reto, es reta tu potencial, es todos de la mano aprendiendo cosas nuevas. En realidad sí es muy recomendable. ¡Gracias!